Bueno, estábamos camino del campamento. Estábamos camino del campamento este. Como podéis daros cuenta, pues esto es una nueva sesión de grabación. Evidentemente. Y nada, vamos a tirar por el campamento. Creo que voy a subir... Voy a subir así de normal. Se está haciendo de día. Agradecería que se hiciese de día, porque hay muchísimos engendros por aquí. Había uno aquí. Son focos, ¿no? Sí, no, no, no parecen muchos. No, no es tan fácil. Y yo voy a empezar a demostraros que no es así. Venga. Venid a por sumidistros. Ojo, que ese parece... Ese parece que va bien cargado, ¿eh? Vale. Uf. Que casi no le doy. Pilla, pilla que no se no. Pilla que no se no para hacer molotov. Quedan tres. A ver. No, mira, hay uno aquí. Vale. Ni me han tocado todavía, ¿eh? Ni me han tocado y he dado siempre la cabeza. Quedado uno. Sí, ha caído. Vale. Ahí lo ubico. Diría que le he dado la cabeza, pero yo hago el casco. Diría. No estoy tampoco muy seguro. No. Ahí he fallado. Vale, con esto voy a fallar, ¿eh? Con esto voy a fallar porque es que está muy lejos. Es que no lo veo. Vale. Este ya me ha dado. Ahora sí. Finiquitadísimos. Y se ha completado. Ahora un atajo de cavernícolas. Diamond Lake aumenta la confianza. Cazador de saqueadores. Vaya un 80%. Entiendo que cuando lleguemos al límite ya no va a haber más encargos de saqueadores. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Me parecería algo anormal. Diamond Lake. Adelante. Cabo. Capitán, los saqueadores en nuestra frontera sur han sido neutralizados. Lo dicho el master. Señor. Ha sido adelante durante mucho tiempo, señor. A veces le lleva tiempo. No recuerdo que el caso no se hacía alguna parte de algo, pero... Sinceramente, no sabía si usted podía creerlo. Bueno, ahora estoy. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, estoy pasando por aquí para coger esta tarra. ¿Esto qué es? Veneno. ¿Veneno? ¿Qué puedo hacer con el veneno? ¿Qué puedo hacer con el veneno? Estoy intentando encontrar la utilidad del veneno, que es lo que puedo fabricar con veneno, pero no... No, de aquí no es nada, ¿no? Bueno, todo el terapal no lleva veneno. ¿Será para...? Igual estamos preparando un... Bueno, sí. Supuestamente Sara iba a preparar un nuevo arma, pero... No tenía yo ninguna información todavía. Pues es bastante probable que lleve veneno, si no ve que... ¿De qué estoy cogiendo yo aquí veneno? No es para preparar nada de esto, ¿no? Bueno, ya veremos. Ya veremos qué estoy preparando exactamente. Bueno, lo he cogido chatarra. A ver, ¿qué hay algo? Pilla, pilla. Pilla todo lo que podamos. Vamos, es un despertador. Vale, decía que voy a reparar el bate. Voy a reparar el bate. ¿Por qué hay algo que puedo aprovechar? A ver. ¿Esto qué es? Maza superior. Había una arriba también, una maza superior, pero no la he cogido. Me llevo esto. Me llevo esto y me voy. Vale, bueno, iba a reparar el bate y ya lo repararé. A ver, porque ahora hay bastantes misiones principales, si no me equivoco. He contado hasta cuatro. Sí, efectivamente hay hasta cuatro. Hay una que creo que no habéis visto, porque fue justo cuando terminé la sesión de grabación anterior y empezaba esta. Que me llamó el coronel. Me llamó el coronel. Vale, es esta exactamente que estoy marcando ahora, que es esta del espía anarquista. Vale. Bueno, pues lo he dicho, pues esa... Que no habéis visto exactamente lo que hay que hacer. Tampoco vimos lo que había que hacer con la del veneno, que al final esa conversación con Sara la cortamos, ¿no? Hay un encargo con Diamond Lake, otro encargo con Diamond Lake, de momento voy a pasar. Y tenemos diferentes misiones. Bueno, lo he dicho, hay cuatro misiones ahora mismo. Ahora mismo hay cuatro misiones de historia principal. La más cercana, pues es esta de aquí, porque además tenemos un puesto de control de enero, así que vamos a hacer esta misión. Que sirva por la cicuta. Voy a ir a por la cicuta, porque además como hemos conseguido ahora veneno, y no podemos utilizar el veneno para nada. Puede ser que después de esta misión tengamos una receta de elaboración nueva, y podamos hacer, no sé. No sé qué sería exactamente lo que podemos hacer, pero vamos a intentarlo. Ahí tenemos el puesto de enero. Ahí tenemos el puesto de enero. No llevo mucha gasofa. Por favor, sin pegártela. Mira, aquí voy a poder pillar. Lo que quiero coger es gasolina, ¿eh? Voy a coger aquí chatarra, porque no llevo mucha chatarra. Por favor, que no salga. No suena a alarma ni nada. Tres chatarra. Vale, perfecto. Y voy a reparar esto. Ahí está. Vale. Me ha quedado sin chatarra, pero llevamos el bate a tope. Mira, tío, aquí hay un montón de cosas que me puedo llevar. Bueno, aquí hay un montón de cosas que me puedo llevar que no me he llevado otra vez, pues por la que se leó la otra vez, ¿no? Que estaba la gorda aquí. Espero no encontré ninguna gorda ahora. Pero no parece. No parece, no parece. Parece que ahora vamos a estar bastante más tranquilos. Bueno, no parado de pillar keroseno. Bueno, ¿qué es lo que hace falta para el monotov de napal? Hace falta keroseno, trapo, garrafo y poliestireno. Vale, la clave, digamos, lo nuevo es el poliestireno, el monotov. El keroseno ya lo sabíamos. Trapo, para esto he usado un trapo, sí, no, ¿no? Vale, y la garrafa, es claro. Las garrafas también importantes. ¿Dónde está la gasofa, tío? Por aquí tiene que haber gasofa. Para el puesto de enero. ¿Dónde hay gasofa? ¿Aquí atrás? Recuerdo que la gasofa la tuvimos que tirar desde este lado, así que tiene que estar por este lado. No creo que haya desaparecido, ¿no? ¿Esto qué es? Residuo de nido. No recuerdo yo que hubiese ningún nido aquí. Mira aquí. Por fin. Venga, sí, gasofa. Gasofa vamos a repostar porque estamos a un 30% y... Hombre, lo suyo sería después de esta misión hacer... Un viaje rápido, ¿no? Y si no, un viaje rápido, pues habrá que moverse a otra misión, pero... Si vamos con poca gasofa van mal. No quiero quedarme a mitad de caminos incombustibles, la verdad. No me apetece. Mirad que lento se carga, ¿eh? Se carga lento porque el depósito ahora mismo es una locura. Ahí veis un engendro. Sí, pero por aquí no hay nada ahora mismo. Esto ahora mismo está tranquilo. Vale, vámonos. Bueno, había más cosas por ahí. Bueno, ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar, la verdad. Ahí se van a quedar. Debería preparar un molotov de napalmás. Sí. Y de hecho, no sé si debería gastar los molotov de napalm... Uff. Joder, es que había gastado justo el nitro antes. Casi no llego porque había gastado el nitro justo antes de ese salto. Decía los molotov de napalm, quizá los deberíamos reservar para hordas. ¿No? No creo que para matar engendros normales o... O para matar humanos sea demasiado necesario, ¿no? Creo que... Los podemos ahorrar, los molotov de napalm. Bueno, no sé si conseguíamos materiales suficientes para... Para tener más de seis, ¿no? Que es lo que podemos acumular. En ese caso sí, si gastaría, claro. Estamos buscando cicuta. Hemos fugido ahí un poco. Necesitamos cinco muestras de cicuta. Hay varias ubicaciones. Vale. Hay cinco justo, ¿eh? Hay cinco justo. ¿No? Bueno, espérate. Esto de aquí no es cicuta. Esto de aquí es cicuta, ¿no? Sí. Estaba fuera de los puntos estos, pero... Si es cicuta, es cicuta. Tengo que quemar los nidos. Pues a ver, los nidos que están ahí delante, ¿no? Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Porque me queda solo una más de cicuta por coger. Necesito más. Pero venga, sí, me voy a acercar. Me voy a acercar a reventar los nidos. Sí, 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 está ahí. A ver, te digo una cosa. Voy a preparar un monotón de napal. Y ahora tengo dos lanzes y lo gasto a un monotón. A ver, que me mata. Vale, un nido destruido. Otro nido destruido. Hay otro nido allí. En estos árboles ya de aquí no queda nada. A ver, ya que estamos aquí, me voy a reventar los nidos, ¿no? Pero... Tampoco creo que haya necesidad, ¿no? De hacerlo. Este, por ejemplo, queda bastante lejos. No me deja de rodar, tío. Porque se venció en el agua. Vale. Vamos. Ahí va. Vale, ese nido se ha quemado entero. ¿Cómo estará cerca? Ya no, ¿no? Este lo he quemado entero, ¿no? Díganme, no digas tonterías. Ese es lo he quemado ya entero. Sí, sí. Eso ya está buenísima. Eso ya está buenísima. ¿Habrá más nidos? Pues no sé si habrá más nidos por la zona. Pero tampoco me hace falta ya tanta cicuta, ¿eh? Que me hace falta una cicuta sola. De hecho, mira, esto de aquí es cicuta, ¿no? Esto de aquí es cicuta. Ya está, estaban las ubicaciones. Pero tampoco hacía falta. ¿Qué es eso? ¿Eso azul que hay aquí? ¿Qué es? A ver, voy a venir por aquí. Vamos a echar un ojo por aquí. ¿Esto de qué es? ¿A quién buscamos? ¿Qué buscamos? Esto podría llegar a conducir a una... A una trampa. A ver. Vengo por aquí esto. ¿Sigue esto? No, el camino se ha parado aquí, ¿no? ¿Ves? Están las huellas aquí. ¿Y qué? ¿Y se corta el camino? Vale, y esa huella es a la onda de conducción. Aquí no hay nada. Me está oliendo algo que voy a pasar, ¿eh? Sí, me está oliendo peligrosamente que voy a pasar. ¿Puedo hacer un viaje rápido? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un viaje rápido. Vamos a hacer un viaje rápido. Y paso de eso porque, bueno, es que no sé. Es verdad. Bueno. Vámonos a... A... Wizard Island. Nos vamos a Wizard Island. Vamos a entregarle la cicuta a Sara y vamos a ver si hay un nuevo arma o algo. Estaba preparando algo. O quería preparar un arma, ¿no? Ahora, un veneno. Hemos cogido antes veneno. Así que entiendo que ese veneno que hemos cogido es para preparar ese nuevo arma. Para poder hacerlo nosotros. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Y Weaver, oye. Weaver dijo, no, trabajo hecho. No, a ver, Weaver, trabajo hecho no. ¿Has hecho los molotovs de napal? Son útiles y bastante buenos, evidentemente, para reventar hordas. ¿Pero quién me da a mí los materiales para hacer los molotovs de napal? ¿Weaver? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Me das tú materiales para hacer los molotovs de napal? Porque yo no tengo. Yo tengo para hacer uno, dos... Ahora creo que llevo tres encima. Pero ya. Yo me voy a meter con el motor hasta el fondo, a ver. Bueno, o no. No sube por ahí. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué me está marcando el punto aquí? Vamos a ver. ¿El motor no sube? ¿El motor no sube por aquí? Madre mía, qué bugueada, ¿eh? Me he bajado antes a la moto y me marcaba a la moto. En vez de marcarme el punto que me estaba marcando antes, aquí dentro. Sabía que tenía que venir aquí, pero no sé. ¿Quieres probar una blanca, sin miedo? Gracias, Cabo. Espero que hayas tenido cuidado. Es tóxico. Sí, sí, por supuesto, señora. Oye, tengo un plan. No tengo tiempo de explicártelo, pero la próxima vez que venga aquí, prepárate para alargarte a toda leche. Vale. Cabo. No le he dado las gracias. Próxica. Ojo a la nota. Tengo un plan. Vale. Misión completada. Cuid a la hila. Aumenta la confianza. Hemos subido de nivel, por cierto. Ahora lo veremos. No me rendiré nunca y seré actualizada. Ojo, recompensa. Flecha merenada. Mira, esto es lo que vamos a preparar. Vale, flecha merenada está muy bien. No, no, no. No, porque no uso la ballesta. Y, hombre, que igual para cuando enfrente a hordas, no, pues debería ir más preparado. Debería llevar una ballesta en lugar de un francotirador. Pero, bueno. Ahora mismo no me soluciono nada. Recupera algo de resistencia al recibir daño. Mira, esto yo creo que lo vamos a mejorar, ¿no? O la descarga extra de adrenalina. Cuando andas escaso de salud. Esto puede estar bien por si me dan dos, tres golpes. Y estoy tocado, pues, oye, pues salgo corriendo a toda hostia, ¿no? Creo que puede ser interesante. Vale, vámonos. Voy hasta la ubicación. Vale, espérate. Espérate, porque ahora tenemos muchas ubicaciones. Vale, tenemos esta misión. Uh, Brian. El famoso Brian. El perdido Brian, también. A ellos les da igual. Conduce hasta la torre de radio de Applegate Peak. Bueno, no hace falta que conduzca porque hay un campamento y puede hacer un viaje rápido. Y, vale, pues, mira, tenemos aquí una misión secundaria. Es con el grande de Buzer, que Buzer es un grande, es leyenda. Así que vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Hablamos con Buzer. Hacemos esa misión secundaria. Y ya desde ahí, que estamos bastante más cerca, pues vamos a donde sea. Me parece muy correcto. Muy correcto. Antes intentábamos hablar con Buzer y con Ricky. Escuchábamos su radio, pero no... No, 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 no conseguíamos hablar con ellos. No podíamos hablar con ellos. Vale. La misión es aquí arriba, en la torre. Aquí, si no me equivoco, voy a la sofá. Y no me equivoco, voy a la sofá. Vamos a dejar la moto así, para bajar e irnos. Y ahora que es de día, quizás zona de pasar por... Quizás momento, perdón, de pasar por algunos nidos. Quizás no estaría mal pasar por algunos nidos. Para quitarlos, más que nada. Porque ahora que es de día es cuando se puede aprovechar realmente bien eso. Vamos a hacer esto de Buzer. Y ahora vemos qué misión hacemos. Intentaré hacer alguna misión que pase por delante de una infestación. Y aprovechamos y quitamos los nidos. Me parece bastante clave. No sé si llevo molotovs suficientes, la verdad. Pero bueno, haremos lo que podamos. ¿Alguien se ha llevado los cadáveres aquí? Y yo no he sido. Bueno, los cadáveres colgantes no. Los cadáveres de los que maté yo del campamento, ¿vale? Los cadáveres colgantes siguen ahí. Un poco... Un poco jodido eso, ¿eh? Un helicóptero de enero, tío. Todo va bien, Buzman. Ese... Voy bien. Sí, y un huevo. ¿Cuánto hemos viajado juntos? ¿Qué pasa, tío? Mira, Sara... Es una larga historia, pero... Está en la milicia de aquí abajo. Quiere volver conmigo. Pero ahora... La obligan a quedarse, Buzman. No van a dejar que nos vayamos. Espera, ¿qué? ¿Nos obligan? Joder, Dick. ¿Dónde estás? Vale, voy a por Iron Mike, Ricky y más gente. Mira, veremos cómo llegar. Vamos. Buzer, no... No, no, no lo entiendes. Tienen cientos de hombres y están armados. Joder, lo robaron de la Guardia Nacional, del ejército, del... Mira, me la trae floja lo que tengan. Vamos a... Me cago en la puta, escúchame. Tú, no... No podemos dejar que su líder descubra a Noss Lake. El coronel está loco. De la puta olla. La milicia está atacando todo lo que encuentra. Errantes, okupas, capistas... Les da completamente igual. Adiós, Dick. Mira, sé cómo... Sé cómo arreglarlo, pero... Si me pasa algo, si no vuelves a saber de mí, pues... Dick, eh... Mira, sabes cómo arreglarlo, como has dicho, ¿vale? Tú coges a Sarah y os largáis de allí cagando leches, ¿me oyes? Sí, Osman, te oigo. Vale, así me gusta. Se me corta. No, no te... Dick, Dick. Te oigo, hermano. Te oigo. Corto. Bueno. Pues ahí queda eso, ¿eh? Ahí queda eso. Boother que está dispuesto a liarla paradísima, a enfrentarse a la milicia y a sacar a Dick y a Sarah de ahí. Bueno, a ellos les da igual. Misión completada. Acá momento de ir a un mic. Aumenta la completa, ¿vale? Y sobrevivir no es vivir. Y estoy actualizada ya al 100%. ¿Qué recompensa tenemos? Un detalle único. Ahí está. Para nuestra moto. Pues habrá que verlo bien en la moto. Y bueno, pues si me gusta, pues podríamos llegar a ponerlo. ¿Se ha hecho de noche? ¿Se ha hecho de noche, tío? Tío, mirad, ¿todos esos son... son graznantes? ¿En serio? Bueno, tiene que haber varios unidos por ahí, si no, no entiendo. A ver... ¿Se ha hecho de noche? Sí, se ha hecho de noche. Voy a dormir. Voy a dormir. Sí, sí. Anda. ¿Por aquí hay cositas? Pilla, pilla. Pilla, pilla, que por aquí hay cositas. Dale, 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 dale. Pilla todo lo que puedas. Oh, esto es una garrafa. Oh, es una garrafa. Es una garrafa y es una hostia que me he pegado, tío. Quería bajar por las escaleras, pero... Bueno, hemos bajado más rápido, así que quiero decirlo. Bueno, vamos a usar... Espérate. Espérate. Usa vendas. Usa vendas. Voy a usar otra venda. Que puedo... Que las vendas las puedo fabricar, los botiquines, no, tío. Es que el juego siempre te tira de botiquines, tío. El juego... Tontos no son, eh. Tontos no son, tío, pero... Joder, gástame las vendas, que las vendas las puedo fabricar. Los botiquines, no. No, digo yo, eh. Digo yo, me parece lo más lógico. Vale, vamos a dormir. Que se haga de día. Y nos esperamos. ¿Esto es el día? Vale, esto sí es el día. Esto sí es el día. Vale, pues... Ya es el día. Levanta el todicon. Vámonos y vamos a intentar atravesar alguna zona infestada. Vale, ahora mismo la idea es esa. Atravesar una zona infestada y aprovechar la que vamos en paso. Y desinfectarla. Reventar todos los nidos para poder hacer viajes rápidos por ahí. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Un botiquín? No, esterilizador. Más esterilizador. Vale. Bueno, lo que sea. Me la llevo. Vamos a la moto. Y vamos a mirar el mapa. A ver qué podemos hacer. Vamos a ver. A ver, yendo por aquí. Yéndote desde aquí, desde este campanito. Como mejor dicho, no atravesamos ninguna zona infestada. Bueno, aquí hay un par de infestaciones de gran antes, ¿no? Pero las infestaciones gordas, que son las que no nos permiten hacer los viajes rápidos, no. Yendo ahí, ni yendo aquí, ni nada. Pero bueno, vendremos aquí de todas formas. Aquí hay una... ¿Eso qué es? Esto es un encargo, ¿eh? Esto es un encargo. Bueno, vamos a hacer la misión esta principal y... Y haremos el encargo que está ahí al lado. Y bueno, pues el tema de las infestaciones... Bueno, ya las quitamos en algún momento. Ahora, pues no es ese momento. No sé qué había ahí, pero... Bueno, mejor ni saberlo. Dale caña. Dale caña, vámonos. Mira que le he disparado, ¿eh? Mira que le he disparado. Pesados son los corredores, ¿eh? Qué pesaditos son los corredores, ¿eh? Pesaditos son los corredores. Eso lo voy a marcar, pero... A la mierda. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo que me tienen! ¡Me tienen ya! ¡Los granantes y los corredores! ¡Me tienen calentito! A ver, preparámonos todos. Sí, sí, va a sarder. Venga, ahí tenemos un nido de granantes. Nido destruido. Y hay otro que... Pesados, tío. ¡Qué pesados! Venga. Sigue atacando. Sigue atacando, maquinón. Madre mía, aquí hay una cantidad... ¿A qué me matan? Venga, hasta luego. Tío, pesados, de verdad. ¡Qué pesados! Los corredores. A ver, vamos a quemar esto. Si lo tiene aquí en medio, quiero que quema los dos, ¿no? Faltaría más que no quemase los dos. Incluso los de abajo también han quemado. Solo quedaría por quemar este de aquí. Vale, efectivamente, está todo quemado. Y yo me voy. Vale, un problema menos. Un problema menos. No hemos quitado mis infestaciones, pero bueno, hemos quitado a esta gente. Eso sí, me he quedado sin recursos para hacer modos. Bueno, vamos a la misión, ¿no? La misión que es reunirme con Obraya. Hace tiempo que no veíamos a Obraya. A ver qué plan de huida quiere preparar aquí. Me gustaría saber qué plan de huida tiene a ver, pensado. ¿Qué necesitas de mí, Obraya? Me alegro de que tu mujer esté viva. Vale, ¿qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los engendros están mutando. Unos más rápido que otros. Ajá. Colocamos un brazalete en uno para poder rastrearlo, apresarlo periódicamente y sacarle sangre. Para ver cómo evoluciona el virus. Vale, ¿para qué me necesitas? Ah, he entrado en territorio de la milicia. Ah. No podemos acercarnos. Sí, exclusión aérea. Lanza misiles. Exacto. ¿Qué es esto? Cuando lo localices, necesito que hagas algo por mí. Aquí tienes lo que necesitas para hacer una biopsia. Necesitamos sangre y tejidos. ¿Podrás hacerlo? Puedo apañármelas. Por cierto, bonito uniforme, Cabo. ¿Te sienta bien? Qué tal es. Hola, Ian, con ganas de cachondeo, ¿eh? La señal viene de algún lugar cerca del Montesgut. Hay una nueva. El sujeto que buscas tiene un metabolismo superalegado. Tenemos que irá hacia ti. Hay algo más que tenemos que mirar. Miramos a un equipo. A pie. Jamás me mire. A veces, si los encuentras, hay gente que quiere pasar mal. Vale. ¿Qué más puedes contarme sobre ese tema? No lo sabemos todo. Solo sabemos que los infectados están montando. Me refiero a un salto de millones de años de evolución. Creemos que se comunican entre ellos con cermonas como las oñigas, las amejas y otros. Mira, ¿qué más que me dé mucha ciencia ficción? Bueno, sí, que están mutando, tío. Que están mutando. Y que a ver qué engendro me encuentro, ¿sabes? O'Brien, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Vais a estar listos? Sí, estamos a la espera. Dios mío. ¿Qué pasa? Mierda. Engendro. Mierda por todas partes. Oye, O'Brien. ¿Sabes qué despachó a tus hombres? ¿Sabes si estoy yendo hacia una horda? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dico me ha nombrado a la horda? Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, O'Brien, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues venir directo hacia una horda. Es un amigo en persona. Enlace estoy en la campaña para ayudar a tu mujer, corto. O'Brien. Te transcusco, agendro, mascota. Púnteme algo. Púnteme cosas del virus. Vamos a volcán, no se va. Para los expuestos, el índice de infección fue cerca del 100%. En las primeras semanas, casi todos con menos de 12 años murieron. Algo relativo a cómo la pubertad o su ausencia afecta la respuesta. Los mayores de 60 también murieron. Sus cuerpos no pudieron con la rápida mutación genética a nivel frontal. El resto de expuestos se va transformando según mutan los genes. El tema es... El virus está mutando de forma exponencial. ¿Qué es lo que me voy a encontrar, tío? A ver qué es lo que me voy a encontrar. A ver qué es lo que me voy a encontrar. 12 mutaciones lleva el engendro este. Anda, mira. Un soldado de enero. Este es el engendro que busca. Tiene pelo, ¿no? No, la verdad es que no hace falta. Muchas gracias por hacer esto. Corto. Hombre, no creo que haga falta preguntar si está muerto o no. Y yo ahora qué hago. Bajo. Después para salir de aquí me voy a reír, ¿eh? Como que... ¿No voy a subir? No, porque ya no voy a subir. Vamos a ver. No se ve una mierda. Espérate. Es que creo que se ve más sin la linterna. A ver, por aquí atrás no puedo volver, tío. Y ese punto ahí arriba... No, no. Si es que me he tirado desde ahí arriba. Paso, paso. Paso, tío. No, no puede ser por ahí arriba. ¿Cómo que ahí hay uno? ¿Ahí hay uno? ¿Dónde? Estoy viendo una X en el mapa, pero... No sé dónde está. Seguiré a la pista Cooper. Vale, vale, es por aquí, tío. El punto que me estaba marcando ahí atrás no tenía ningún sentido. Parece que sí, que este es el engendro, ¿eh? Vale, agradecería que fuese solo ese engendro y no una horda. No, tío.